Ella es directora del Coro Juvenil. ¿Cómo estás, Irina? Cecilia, aquí en Informadísimas. Hola, Cecilia. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por el espacio. No, por favor. Bueno, Irina, contanos, antes de arrancar, cómo están trabajando desde el coro. Contanos un poquito quiénes lo integran, desde cuándo está. Bueno, el Coro Juvenil existe desde el 2013. En realidad, antes, años anteriores, hubo Coro Juveniles, pero antes del 2013, allá hacía varios años que era un espacio que no había. Entonces, en ese año yo presenté un proyecto a la, en su momento, Subsecretaria de Cultura y Educación, Natalia Correa, y me acuerdo que ese año, todos los meses, iba a tocarle la puerta a ver si había visto el proyecto, a ver si le gustaba, si había alguna opción de desarrollarlo. Así que, finalmente, en octubre del 2013, el municipio me dio la oportunidad de volver a crear el espacio del Coro Juvenil Municipal. Y ahí empezamos a ensayar, bueno, los grupos van fluctuando, ¿sí? Llegamos a ser 25 en un momento, era un lindo número, un coro juvenil y un coro de jóvenes también, porque los chicos por ahí ya iban egresando de la secundaria y todo, pero querían seguir cantando en el coro. Así que, bueno, hasta que nos agarró la pandemia, ahí estuve. Contanos, Irina, ¿desde qué edad, a qué edad va el coro juvenil? La idea es que el coro juvenil vaya desde los 15 años hasta los 21 o 22. Porque la idea también es formar un camino coral, ¿no? Digo, no tenemos coro de niños en el municipio, pero sí el coro juvenil ahora desde el 2013. Y después el paso siguiente sería el coro de adultos, que es el coro estable, que está a cargo de Ánel en Moroda. Exactamente. Bueno, y en estos encuentros, ¿qué tipo de música vos como directora elegís? ¿Contás con todas las voces, los vas seleccionando? ¿Es necesario saber música, leer partituras? Contanos un poquito, a ver. No, en realidad lo que es necesario es tener ganas de cantar, tener ganas de compartir, y algo fundamental que es aguantarme a mí. Si esas tres cosas están, buenísimas. ¿Cómo te definís como profe de canto? Divina. Bueno, en realidad soy muy exigente. Me gusta mucho trabajar con los jóvenes, con los adolescentes y también con los adultos. Estoy desde el 2009 trabajando en el Centro Polivalente de Arte. La verdad es una edad que me encanta, que la llevo muy bien. Y bueno, pero soy exigente. Tengo mucho exigente. Tanto conmigo, con los demás también. Exigente. Uno habla, bueno, hay que vocalizar todos los días, hay que cuidarse de los cambios de temperatura, hay que aprenderse la partitura a la hora del encuentro. ¿En todas esas cosas estás en la exigencia? Sí, exactamente. El canto coral es una disciplina muy conductista, además, y bastante unilateral. O sea, hay una consigna, hay que cumplirla. Claro. Es diferente al cantante, por ahí, solista, que puede darle su impronta a un tema, cambiarle por ahí el ritmo, la melodía. En cambio, en un coro hay que atenerse porque las voces están en armonía. Sí, exactamente, aparte, la interpretación de una obra es la interpretación del director o la directora. O sea, no es la interpretación de cada uno. El conjunto hace una interpretación de la obra que es del director o la directora. ¿Y qué obras te gusta? ¿Qué tipo de música te gusta para interpretar con los chicos? Bueno, yo en realidad, en todos los grupos que tengo a cargo, a mí me gusta hacer un repertorio universal. O sea, música popular de todos los países, de la mayor lengua que podamos abarcar, ¿no? Y que yo pueda estudiar y que pueda transmitirles a ellos. O sea, en distintos idiomas, porque además, siempre no es solo cantar una canción en, no sé, en alemán o en portugués o en inglés. Siempre hay una historia atrás de esa canción, siempre hay un aprendizaje, siempre hay un viaje a un territorio que uno hace y descubre diferentes culturas, diferentes maneras de vivir, bueno, diferentes lenguas, diferentes poesías y diferentes cosmovisiones que tiene cada uno de esos territorios. Claro. Entonces, eso es lo rico también de la disciplina coral, ¿no? Que es muy amplia. Y aprender, bueno, si el idioma no se sabe, aprender por fonética bien realizada, ¿verdad? Sí, exactamente. Nosotros, en todas las carreras de dirección coral, tienen en sus cuatro años el aprendizaje de distintas dicciones. Vos aprendés a leer y a escribir el idioma, pero no sabés qué decís, en realidad. Después tendrás que buscar, es otro proceso. Entonces, pero sí lo que se aprende es la dicción. Entonces, tenemos dicción italiana y latina, dicción francesa, dicción alemana y dicción inglesa. Sabemos escribirlo y leerlo, pero... Claro, exactamente. Vamos a recordar que estamos hablando con Irina Taraborelli, ella es directora del Coro Juvenil Municipal. Y, a ver, ¿qué se necesita? Uno ya nace con el oído o se puede educar. Viste que hay personas que naturalmente son afinadas, son chiquititas, cantan y tienen una afinación que no se puede creer. Y otras que tampoco se puede creer, ¿no? Que no se dan cuenta. A lo mejor desafinan y tampoco se dan cuenta. Y hay otros que tienen una gran voz que necesitan educarla. ¿Qué es mejor? ¿Ser afinados? ¿Tener una gran voz? No, ser mejor, o sea, lo que es mejor es tener ganas de cantar. Bien. Después, el oído y la voz se entrenan. Se entrenan. Y si es desde chicos, si es de temprana edad, muchísimo mejor. Estaría buenísimo que haya un coro en cada escuela, por ejemplo. Eso haría que tengamos un país cantor, que tengamos más coros de niños, que tengamos más coros juveniles, más coros de adultos. Que además tengamos la posibilidad más instrumentista, más gente metida en la música. Además, ¿cómo libera el canto, no? Aunque se haga bien o mal, el cantar es muy liberador y muy sanador. Sí, tal cual. Pero además, en el canto sos vos. O sea, la voz es lo más personal que tenemos, ¿no? Exactamente. Es nuestra carta de presentación también. Y poder cantar cada uno, cada una, en un conjunto con los demás, bueno, para mí, ¿qué te voy a decir? Yo soy una enamorada de la actividad coral, pero es una de las escuelas de democracia más lindas que existen. Y Irina, en esta cuarentena extendida de más de seis meses, ¿han podido seguir trabajando, han podido seguir ensayando? El Zoom no es lo mejor, pero ¿han podido hacer algo? Mirá, hace poco nos hicieron una nota donde hicimos la primera canción virtual. Este año fue raro, porque yo, al estar tres años en la gestión, ahí en la dirección de cultura del municipio, estuve bastante alejada del coro, porque, bueno, el cargo político te absorbe totalmente. Sin duda. Pero bueno, ahora, volviendo de vuelta al ruedo, hubo, se dio una situación bastante particular, es que en principio no pudimos hacer ningún ensayo presencial. Porque en el tiempo que, nada, que podríamos haber ensayado, era la convocatoria, ¿no? Que se vayan anotando, que vayan viendo la voz, acomodando los horarios y todo. Y después se cerró. Nos agarró el aislamiento y chao. No pudimos hacer ningún encuentro presencial. No obstante, seguimos en contacto vía redes y, bueno, seguimos haciendo participaciones. El otro día estuvimos en un encuentro que se llama Constelaciones Sonoras, que es a nivel nacional, que, en realidad, es el nucleamiento de aquellos coros y orquestas del Bicentenario que quedaron, ¿sí? Porque bastantes se cerraron, pero hay algunos que sobrevivieron y, bueno, y ahora sus directores y sus equipos se están nucleando en esto que se llama Constelaciones Sonoras. Tuvimos un encuentro donde los chicos por Zoom aprendieron una obra y después un encuentro para los directores para seguir formándonos. Así que ahora estamos en eso, estamos tratando de grabar las voces para hacer parte, en realidad, de un coro juvenil, virtual, pero a nivel nacional. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Bueno, a pesar de todo, hay que continuar conviviendo con lo que nos toca y salir adelante desde donde se pueda, ¿no? Pero, bueno, que todo el mundo cante, que los chicos canten, que los niños, que los adultos, que todos cantemos. Porque hace bien. Exactamente. Irina, muchas gracias por esta comunicación para con la radio y el canal del ECO. Y, bueno, ojalá pronto se dé esto y puedan venir a cantar acá con todos los jóvenes. Cómo no. Muchas gracias a ustedes siempre por el espacio que nos brinda. Muchas gracias. Irina Taraborelli, directora del Coro Juvenil Municipal. Bueno, contándonos acerca de las actividades que vienen realizando. A pesar de esta cuarentena, bueno, siguen todos en contacto y trabajando allí.